José Neguero Abay, cuando quieras, señora Solana. Es de agradecer que se tomen su labor también con ese afán y con esa seriedad, porque es importante, lo decía la compañera del Partido Socialista, y me voy a sumar también a eso porque creo que lo fundamental es poner en valor la institución. También hablaba el portavoz de Navarra Suma de que educación vuelve a sumar, lo ha dicho, la portavoz del Partido Socialista, y no es casualidad, es que educación seguramente es el departamento, si no el que más, uno de los que más relación directa tiene con la ciudadanía y más ciudadanos y ciudadanas llegan y afectan sus decisiones. Por lo tanto, seguramente esa relación hace que las quejas aumenten. También, digo, hemos tenido ocasión, yo, personalmente, de comprobarlo in situ, directamente, y alguna mencionaré al respecto. Indicativo, pues, de que atiende a miles de ciudadanas y ciudadanos, y entiendo dentro de la normalidad que se dé esa relación amor-odio en algunas ocasiones. El informe del año que viene, no sé cómo será, no sé qué tipo de quejas recogerá, no sé cuántas recogerá, porque tampoco tenemos muy desarrollada la cultura de la queja. Nos quejamos mucho, como digo yo, en la barra del VAR, pero luego tenemos un freno puesto para ir a una institución como la suya, a poner formalmente esa queja, y a darle forma a ese malestar que muchas veces nos generan, bueno, respuestas que nos encontramos en según qué instituciones o qué administraciones. Creo que falta un punto también de pedagogía ahí, de aprender a gestionar esas relaciones de otra manera, y seguramente igual, en lugar de aumentar, reduciríamos el número de quejas si lo hiciéramos bien. Bien, entonces no sé cuáles serán las quejas del próximo informe, desconozco, en qué sentido irán, si será otro el departamento que se lleve la palma, departamento por decir, porque cuando hablamos de educación hablamos también de entidades locales, y de quejas dirigidas a ayuntamientos en educación, por ejemplo, o cuestiones que son de titularidad o de responsabilidad municipal. No siempre están ligadas a departamentos de administración de la institución gobierno de Navarra. Pero lo que sí sé es que, sin ninguna duda, el informe del próximo año seguirá dejando bien a la vista, poniendo en evidencia y reflejando, la distancia que separa a la administración, o a las distintas administraciones, y a la ciudadanía, a las ciudadanas y a los ciudadanos, muchas veces también la distancia que separa a la propia norma de la realidad de todas nosotras y nosotros. Por eso creo que es tan importante una figura como la del defensor o la defensora del pueblo, tan necesaria, tan necesaria. Porque con su trabajo, lo que ustedes hacen pone de manifiesto esa distancia que, como digo, existe entre la administración y la ciudadanía y sus realidades, pone de manifiesto que muchas veces es igual de importante la norma que la excepción a la misma, pone de manifiesto o en evidencia la falta de flexibilidad de las administraciones para reconocer errores y subsanarlos, lo decía usted, pero yo decía antes, he tenido ocasión de comprobarlo en primera persona. Yo recuerdo cuando llegué al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, como me encontré una vía muerta, que era aquella en la que morían todos los recursos de alzada que llegaban a aquel departamento, porque por defecto, automáticamente, sin entrar al fondo, había una costumbre de desestimar. Esto no puede ser. Es verdad que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, coger cada uno de esos recursos, analizarlos, estudiarlos y, en algunos casos, darles la razón. Seguramente era más fácil desestimar, dar carpetazo y que acabaran recurriendo a los tribunales, al siguiente paso. Bueno, esos son ejemplos de cómo creo no hay que funcionar. Pone, por lo tanto, en evidencia esas cuestiones y pone bien a las claras encima de la mesa la necesidad de tener una oficina del defensor o de la defensora del pueblo perfectamente dotada de recurso humano y, seguramente, económico también para atender todo esto que hay que atender y hacerlo con todas las garantías, con toda la dedicación. Digo porque es importante, porque reivindicamos la figura, reivindicamos el valor de la institución, pero seguramente tendríamos que dar un repaso y ver si, además de lo que apuntaba la portavoz socialista, ocurre desde hace años con la interinidad del propio defensor, en este caso, bueno, pues con la propia oficina. Si estamos a la altura y si tenemos la oficina que merecemos la ciudadanía, o si habría que dotarla de más recurso y darle un otro impulso, bueno, eso también me gustaría. Si tiene ocasión y ganas y si hay algo que le apetezca poner de manifiesto, pues que aproveche a hacerlo en este hemiciclo, en esta cámara, para que tomemos buena nota de cómo se pone realmente en valor una institución como la suya, o la que usted dirige, mejor dicho. La oficina del Defensor del Pueblo para nosotras es el mejor detector, como decía, de normas que hacen aguas, de normas que no responden al objeto para el que fueron creadas, de normas que están pendientes de desarrollo. Es un detector infalible de normas que han sido superadas por la propia realidad o de normas que han quedado obsoletas y que necesitan urgentemente una readaptación y una revisión. Y es también un detector infalible de normas que directamente contienen errores en el sentido de que son contradictorias con otras que se han dictado con el mismo rango o con otros. Quiero decir, contradicciones con normas básicas, etc. Y es una cuestión que, de otra manera, sería prácticamente imposible detectar. Entonces, con la colaboración y la participación ciudadana, con la gestión y el filtrado de la oficina del Defensor del Pueblo y el trabajo que ejerce el Defensor del Pueblo, pues se está haciendo un diagnóstico que para cualquier legisladora o cualquier legislador tendría que ser manual indispensable. Considero que este informe se convierte y sobre todo en eso. Porque puede tener valor para que alguien vea o alguien haga un tasado de cuarto y mitad de cuántas quejas ha habido este año, quién ha sido el que peor ha gestionado. No. Aquí no se está poniendo solo de manifiesto la diferencia o la mala gestión o una gestión no del todo acertada de X administraciones. Se está poniendo en cuestión la infalibilidad de la norma. Y se está poniendo en cuestión si estamos aquí legislando como debemos o si estamos haciendo leyes alejadas de las necesidades de la ciudadanía o si estamos acertando y el objeto de la norma que dictamos en esta Cámara no en el Gobierno de enfrente ni en el Ayuntamiento de al lado. Es aquí donde se hacen esas normas. Si estamos haciéndolas de manera acertada o si nos estamos acercando a resolver el problema o nos estamos alejando de la solución. Por lo tanto, para nosotras y nosotros en el Parlamento de Navarra este informe es esencial. Lo que contiene es particularmente de interés para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Por lo tanto, por parte de Guero Abay no podemos sino darle las gracias por el trabajo que ustedes ya sí han hecho porque es el paso previo para que nosotros trabajemos mejor y nosotras podamos trabajar con mayor acierto. Es que recasco.